¿Cuál es la soma de ese mono? Lo voy a grabar prendida Ahí estás ¿Más las habilidades de la mierda estas? Dos de estrella, dos de estrella nitro, recarga esto no tiene chance si yo no deja claro estas tu y esos rines mierderos ay se me salio la marica mandale con todo ahora a un músico se salio adiós otro video más saliendo creo que yo voy a seguir